¿Quién es Vivek? Es un hombre que viene de la industria tecnológica, pero también tomar en consideración su currículum universitario. Vivek Anapathy Ramaswamy, empresario y candidato presidencial estadounidense, nació en Cincinnati de padres inmigrantes hindúes el 9 de agosto de 1985. En febrero del 2023, Ramaswamy anunció su candidatura a la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2024. Ramaswamy afirma que el país se encuentra en medio de una crisis de identidad nacional. Dice que el ambientalismo, el wokeísmo y la ideología de género han ocupado su lugar. Según afirma, Estados Unidos se encuentra en medio de una crisis de identidad nacional, provocada por lo que él llama nuevas religiones sectarias como el covidismo, el climatologismo y la ideología de género. También critica las iniciativas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Su éxito político se atribuye al uso de las mismas estrategias que dieron la victoria a Donald Trump y Barack Obama. Utiliza frases iguales a las que Obama usaba en sus campañas como ¿Quién es ese flaco con apellido raro? También utiliza el estilo de Donald Trump diciendo frases controversiales a sus oponentes como Aquí todo el mundo está comprado y pagado menos yo. Su carisma, empatía y arrogancia coinciden con los de Barack Obama, pero su agresividad y sus apariciones escandalosas imitan a Donald Trump, lo que le da una combinación explosiva que atrae al estadounidense medio. ¿Será vive que el próximo presidente de Estados Unidos? Dinos lo que piensas en los comentarios. En agosto del 2023, Forbes estimó el patrimonio neto de Ramaswamy en más de 950 millones de dólares. Su riqueza proviene de negocios biotecnológicos y financieros. Su familia son brahmanes de Kerala que hablan tamil. Su padre, Vega Napathi Ramaswamy, licenciado del Instituto Nacional de Tecnología de Calicut, trabajó como ingeniero y abogado de patentes para General Electric. Mientras que su madre, Geetha Ramaswamy, licenciada del Instituto de Investigación y Colegio Médico de Miser, trabajó como psiquiatra geriátrica. Sus padres emigraron desde el distrito de Palakad, en Kerala, desde una villa de la localidad de Badakencherry. Su esposa, Abruva Ramaswamy, es médico. Y se casaron en el 2015 y hoy en día tienen dos hijos. Ramaswamy es hindú monoteísta. Según sus familiares, habla tamil con fluidez. Asistió a escuelas públicas hasta octavo grado. Luego, asistió al Instituto San Xavier de Cincinnati, una escuela católica de la Orden de los Jesuitas, y se graduó como mejor alumno en el 2003. En 2007, se licenció en filosofía y letras por la Universidad de Harvard, con la máxima distinción en biología, y fue miembro de la fraternidad Pi Beta Kappa. En Harvard, tenía fama de libertario descarado y seguro de sí mismo. Fue miembro de la Unión Política de Harvard, y más tarde su presidente. Escribió su tesis de último curso sobre las cuestiones éticas sobre la creación de clones humano-animales, y obtuvo el premio Bowdoin. En el 2011, recibió una beca de posgrado Paul & Daisy Soros, que utilizó para asistir a la Facultad de Derecho de Yale. Más tarde, declaró que cuando iba a Yale, era rico gracias a sus actividades en los sectores financiero, farmacéutico y biotecnológico. En el 2023, declaró tener un patrimonio neto de 15 millones de dólares antes de licenciarse en Derecho. En una entrevista del 2023, dijo que fue miembro de la Sociedad de Debate Intelectual Judía del Campus Shabtai mientras era estudiante de Derecho. En 2007, Ramaswamy y Travis May fundaron Campus Venture Network, que publicaba un sitio web privado de redes sociales para estudiantes universitarios emprendedores. La empresa se vendió a la fundación no lucrativa Edwin Marion Kaufman en 2009. En 2014, fundó la empresa de biotecnología Riven Science. La empresa se creó en Bermudas, un paraíso fiscal, y recibió casi 100 millones de dólares en capital inicial en QVTRA Capital Management, Visium Asset Management y los gestores de fondo de cobertura D.E. Shaw & Company y Falcon Edge Capital. Riven adquiría patentes de grandes empresas farmacéuticas para medicamentos que aún no se habían desarrollado con éxito, y luego los introducía en el mercado. La empresa creó numerosas filiales como Dermavant, centrada en la dermatología, Uroband para las enfermedades urológicas y Sinovant y Citovant, con sede en China, centradas en el mercado asiático. En 2015, recaudó 360 millones de dólares para Axovan Science, filial de Rioband, en un intento de comercializar Interpirdina como medicamento para el Alzheimer. En el 2014, Axovan compró la patente de Interpirdina a GlaxoSmithKline, donde el fármaco había fracasado en cuatro ensayos clínicos previos por la modesta suma de 5 millones de dólares. Ramaswamy apareció en la portada de Forbes en 2015 y dijo que su empresa sería el emprendimiento de mayor rendimiento jamás realizado en la industria farmacéutica. Antes de que comenzaran los ensayos clínicos, diseñó una oferta pública inicial. Axovan se convirtió en favorito de Wall Street y recaudó 315 millones de dólares en su oferta pública inicial. El valor de la empresa se disparó a casi 3 mil millones de dólares, aunque entonces solo tenía ocho empleados, entre ellos su hermano y su madre. Ramaswamy ganó una enorme suma tras vender parte de sus acciones en Rioband a Viking Global Investors. Acumuló más de 37 millones de dólares en ganancias en capital en 2015. En septiembre de 2017, la empresa anunció que la Interpirdina había fracasado en su gran ensayo clínico. El valor de la empresa se desplomó. Perdió un 75% en un día y siguió bajando. Pero Ramaswamy estaba protegido de gran parte de las pérdidas de Axovan porque mantenía su inversión a través de Rioband. La empresa abandonó la Interpirdina. En 2018 dijo que no se arrepentía de cómo la compañía gestionó el medicamento, pero años después lamentó el resultado y se sentía molesto por las críticas a la compañía. Axovan intentó resurgir como empresa de terapia genética, pero se disolvió en 2023. En 2017, Rioband se asoció con el grupo estatal chino CITIC para formar Sinovant. Ese mismo año, Ramaswamy cerró un acuerdo con Masoyashi Sun para que Softbank invirtiera 1.100 millones de dólares en Rioband. En 2019, Rioband vendió sus acciones en cinco filiales, incluida en Sivant, a Sumitomo Dainipon. Ramaswamy obtuvo 175 millones de dólares en ganancias. El acuerdo también dio a Sumitomo un 10% de Rioband. A principios de 2022, fundó junto con su amigo de secundaria Anson Ferrix, Strive, manejo de activos, con sede en Columbus, Ohio. La empresa recaudó unos 20 millones de dólares de inversores, entre ellos Peter Thiel, J.D. Vance y Bill Ackman. Strive se califica a sí misma de anti-woke y a sus fondos de antiambientalistas. Ramaswamy afirma que los mayores gestores de activos como BlackRock, State Street y Vanguard mezclan los negocios con la política medioambiental, perjudicando a los inversores. Afirmó que cuando toman decisiones de inversión, los gestores de fondo de pensiones tienen en cuenta los aspectos medioambientales y riesgos climáticos en la evaluación del riesgo a largo plazo. Ramaswamy está abiertamente contra los medioambientalistas, insiste en la doctrina de la importancia de los accionistas de Milton Friedman. En su libro Walk In, Dentro de la estafa de la justicia social de la América Corporativa y otros lugares, Vivek describe la inversión socialmente consciente de las empresas privadas como ineficaz y, además, la mayor amenaza para la sociedad estadounidense. En octubre del 2022, se reunió a puerta cerrada con los legisladores de Carolina del Sur, invitado por el tesorero del estado Curtis Loftis. Durante las reuniones, Ramaswamy propuso Strife para gestionar los fondos de pensiones de Carolina del Sur. En junio del 2023, después de que el periódico The Post and Courier informara sobre las reuniones, estas fueron criticadas como una forma de lobby secreto. Su jefe de campaña negó cualquier irregularidad. Ramaswamy dijo varias veces que había votado al candidato presidencial del Partido Libertario en 2004, pero que no votó en las elecciones presidenciales de 2008, 2012 o 2016. Dijo ser apolítico durante este periodo. Apoyó a Donald Trump en las elecciones del 2020. En noviembre del 2021, se registró para votar en el condado de Franklin, Ohio, como apolítico, pero se describió a sí mismo como republicano. Ha contribuido financieramente con demócratas y republicanos. En 2016, donó 2.700 dólares a la campaña de Dana Grayson, una demócrata de Florida candidata al Congreso. Entre 2020 y 2023, donó 30.000 dólares al Partido Republicano de Ohio. El 21 de febrero del 2023, Ramaswamy declaró su candidatura a la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos de 2024 en el programa de Tucker Carlson. Publicó sus declaraciones de impuestos en los últimos 20 años y pidió a sus rivales en las primarias hacer lo mismo. Su fortuna es la mayor fuente de financiación de su campaña. De febrero a julio del 2023, dio a su campaña más de 15 millones de dólares. Su campaña terminó el segundo trimestre de 2023 con unos 9 millones de dólares en efectivo, quedando muy por detrás de las de Trump y de Santis, pero por delante de las de la mayoría de candidatos republicanos. En actos de campaña y entrevistas, critica el sectarismo, afirmando que Estados Unidos se fundó sobre valores cristianos o judeocristianos, los cuales él comparte y cree en un solo Dios. Durante la campaña, se ha defendido como un nacionalista estadounidense sin remordimientos, ataca a de Santis con frecuencia, pero evita criticar directamente a Trump. Aunque se enfrentan por la nominación republicana para 2024, Ramaswamy apoya abiertamente a Trump. Condenó el ataque del 6 de enero en el Capitolio, pero afirmó que el bloqueo de las redes sociales a Trump viola la primera enmienda. Cuando Trump fue acusado de delitos federales este año, Ramaswamy le apoyó inmediatamente. Promete indultar a Trump si es elegido presidente y también a Julian Assange, Ross Ulrich y Edward Snowden, y consideraría a Robert F. Kennedy Jr. como posible compañero de fórmula. Ramaswamy se opone a la acción afirmativa y a la Orden Ejecutiva 11246, leyes antidiscriminatorias para la sección de empleados en Estados Unidos. Sostiene que el capitalismo estadounidense es un antídoto contra el sistema de castas de la India, y afirma que la teoría crítica de la raza ha adoctrinado a los alumnos de las escuelas públicas. Vivek también se opone al aborto, calificándolo de asesinato. Apoya las prohibiciones estatales del aborto a las seis semanas, excepto por violación, incesto y riesgo para la mujer, pero se opone a una prohibición federal. Vivek llama secta al movimiento LGBTQ, cree que el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está establecido, pero apoya amplias restricciones a los derechos de los transexuales estadounidenses y utiliza un discurso antitrans. Si es elegido, dice que gobernará por decreto ejecutivo en un nivel sin precedentes entre los presidentes modernos de Estados Unidos. Prometió despedir al 75% de los empleados federales, eliminando las protecciones a los funcionarios para que el empleado federal sea contratado libremente y abolir al menos cinco agencias federales, como el Departamento de Educación, el FBI, la Comisión Reguladora Nuclear y el Servicio de Alimentación y Nutrición del USDA. Ramaswamy fijará la edad mínima para votar en 25 años, revocando así la enmienda 26 de la Constitución. Casi el 9% de los votantes en las elecciones generales del 2020 tenían menos de 25 años. También afirma que le gustaría eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Dice que permitiría votar a los ciudadanos entre 18 y 24 años solo si están alistados en el ejército. Trabajan como socorristas o aprueban el examen de civismo requerido para la ciudadanía. Cree que el día de las elecciones debería ser fiesta federal y que se elimine el día de junio como fiesta federal por inútil y redundante. También quiere utilizar el ejército estadounidense para aniquilar a los cárteles mexicanos de la droga, aunque favorece la legislación federal de la marihuana. No ha comentado sobre las rebajas de impuestos de Trump del 2017, pero sí es partidario de un impuesto de herencia y pidió que se eliminen las funciones controladoras de la reserva federal. Ramaswamy apoya el lado de Rusia en la guerra ruso-ucraniana, apoya al cortar la ayuda militar estadounidense a Ucrania, excluir a Ucrania de la OTAN y permitir que Rusia ocupe regiones de Ucrania, a cambio de un acuerdo para que Rusia abandone su alianza con China. También calificó al presidente ucraniano de abusador. Apoyó a las independencias de Taiwán y la idea de poner un arma en cada hogar taiwanés para impedir una invasión de China, pero cree que Estados Unidos no debería defender a Taiwán de un ataque chino, cuando ya no dependa más del semiconductor taiwanés y prometió lograrlo en 2028. Aunque dice que no es un negacionista del clima, en un debate reciente afirmó que la agenda del cambio climático es un engaño y que está muriendo más gente por las políticas climáticas que por el cambio climático real. En otras ocasiones, acepta que la quema de combustibles fósiles causa el cambio climático, pero cree que el cambio climático global no es del todo malo. También afirma que Estados Unidos debería perforar, fracturar y quemar carbón. Critica lo que llama el culto al clima y dijo que, como presidente, abandonaría la política anticarbono actual y detendría cualquier mandato para medir el dióxido de carbono. En 2022 pidió a Chevron que aumentara la producción de petróleo y criticó su apoyo a un impuesto al carbón. También se opone a los subsidios a los vehículos eléctricos. En sus alegatos utiliza datos estadísticos sobre la historia del dióxido de carbono en la atmósfera. Sus críticos afirman que cuando cita los aspectos positivos del cambio climático y los combustibles fósiles, como la reducción de muertes relacionadas con el frío, la energía barata y el crecimiento más rápido de las plantas, ignora aspectos negativos más importantes, como el aumento de otros desastres relacionados con el clima, al igual que ignora que ahora existen fuentes de energía baratas menos contaminantes. Pero, ¿qué opinas de Vivek? ¿Crees que ganará la presidencia? ¿Qué crees que aportará a Estados Unidos? Déjanos tus comentarios debajo. Te agradecemos que nos hayas seguido hasta el final. Eres increíble. Gracias y que Dios te bendiga. Hola familia, si tienes deudas, no des ningún otro pago sin ver este video hasta el final. La información que te traigo cambiará tu vida para siempre. Y no tan solo podrás eliminar deuda, sino que te liberarás del estrés y las preocupaciones y hasta los ataques de ansiedad que te han dado por causa de tanta deuda. El gobierno pasó una ley que se llama FDCPA o Ley de Prácticas Justas para el Cobro de Deudas que te protege a ti para que elimines toda o gran parte de tu deuda o que una vez por todas puedas salir de ese hoyo de deudas en el que te encuentras. Millones de estadounidenses ya están aprovechando esta oportunidad, pero apenas se abrieron las líneas telefónicas en español para nuestros hispanos. ¿Puedes imaginarte bajar tus pagos a la mitad o no tener ningún pago mensual que te esté atormentando todos los meses? Pues esta es tu oportunidad. Ahora, no todos califican, pero tienes que ver si tú calificas. No puedes dejar ir esta oportunidad porque cuando el gobierno quite estas leyes de protección al consumidor, no podrás eliminar esa deuda agonizante. Entonces ve a la que está aquí abajito y averigua en unos segunditos si tu deuda califica para ser eliminada y únete a los miles de personas que están liberándose de las deudas con este programa. ¿Cómo te sentirías no tener que dar los pagos este mes? Ahora, no estoy hablando de declararse en bancarrota, donde básicamente te condenan a no poder comprar nada crédito en el futuro. Al contrario, con este programa podrás eliminar deuda para que puedas finalmente comprar lo que verdaderamente importa, como la casa que siempre has querido comprar o iniciar tu negocio porque los buenos préstamos estarán disponibles para ti o simplemente te gustaría vivir una vida libre de deudas donde podrás respirar y vivir relajadamente. Pues la ley te protege para que no tengas que pagar todo lo que debes porque el gobierno ya está cansado de que las grandes corporaciones te hayan cobrado tantos intereses a través de los años. La típica persona le regala más de 9 mil 300 dólares cada año a los bancos en puros intereses. O sea que tú, si no aprovechas a eliminar deuda ahorita que hay oportunidad, pagarás más de 9 mil 300 dólares este año en puro interés y más de 300 mil dólares en toda tu vida si no haces algo al respecto. ¿Cómo te sientes sabiendo que regalarás más de 300 mil dólares a estas empresas si no haces algo? ¿Te gustaría que los bancos te sigan explotando como lo han hecho todos estos años? Pues esta es tu oportunidad. Miles de personas en todo el país están saliendo de deudas. Lo único que tienes que hacer es decirnos a dónde nos podemos comunicar contigo para simplemente decirte cuánta deuda puedes eliminar. Así como actuaste rápido para agarrar esa tarjeta de crédito o préstamo personal que te está atormentando en este momento y que te tiene enferma o enfermo, así tienes que consultar ahorita mismo lo más pronto posible para simplemente ver cuánta deuda puedes eliminar. Si consultas hoy mismo gratis, lo peor que te puede pasar es de que sabrás cuánta deuda puedes eliminar, recibirás atención gratis, 100% en español y recibirás el mejor consejo respaldado por más de 20 años de experiencia. Ahora, si consultas, lo mejor que te puede pasar es de que todas tus deudas se podrían legalmente arreglar para que ya no tengas que dar los pagos de este mes y reduzcas tus deudas a un nivel extremadamente insignificante y sólo tengas un paguito. ¿Te gustaría liberarte de esas deudas y poder vivir tu vida relajada? ¿Recuerdas aquellos años cuando no tenías deudas y eras más feliz? ¿Recuerdas cuando podías dormir sin ninguna preocupación de deudas? Pues aprovecha esta oportunidad y la ley te protege. El gobierno está acusando a las compañías de crédito de prácticas predadoras. O sea que están responsabilizando a las compañías que te endeudaron porque lo hicieron usando tácticas que psicológicamente te obligan a comprar endeudándote. Y ahora no tienes que pagarle todo lo que les debes y la ley te protege. ¿Te gustaría saber cuánta deuda puedes eliminar hoy mismo? ¿O lo quieres dejar para después y dejar los que te sigan robando? Pues no dejes que sigan abusando de ti. Deja tu información para comunicarte con la mejor compañía de eliminación y consolidación de deuda los cuales están certificados, asegurados, aprobados por todas las instituciones gubernamentales y cuentan más con 20 años de experiencia donde podrás eliminar la mayor cantidad de deuda que se pueda, reducir tu pago mensual a un nivel insignificante, poner la poquita deuda que queda en un solo paguito mensual. Recibirás atención 100% en español y lo más importante es de que puedes consultar absolutamente gratis algo que no todos ofrecen y menos en español. Así que únete al movimiento y tú también elimina deuda junto con las miles de personas en todo el país que ya lo están haciendo. Mucha gente piensa yo sola o yo solo puedo salir de las deudas, pero los psicólogos han comprobado que las deudas son un problema más grande de lo que piensas. Se ha comprobado científicamente que las deudas es una adicción, igual a las drogas, igual al alcoholismo. O sea que si tú estás en deudas no podrás salir de ellas por tu propia cuenta. Necesitas ayuda. Pero la buena noticia es de que si consultas hoy gratis, no tan solo podrás eliminar deuda y reducir tus pagos a un nivel insignificante, sino que podrás poner todos tus pagos en un solo paguito y tendrás la oportunidad de romper la adicción de las deudas. ¿Te gustaría eliminar deuda y tener la fuerza de voluntad para que nunca jamás te endeudes? Pues esta es tu oportunidad de romper esa maldición que te está atormentando, que te ha enfermado y que ha dañado hasta tu familia. Así que deja tu información para comunicarte con la mejor compañía de eliminación y consolidación de deudas, los cuales están certificados, asegurados, aprobados por todas las instituciones gubernamentales con más de 20 años de experiencia, donde podrás eliminar la mayor cantidad de deuda que se pueda, reducir tu pago mensual a un nivel insignificante, poner la poquita deuda que queda en un solo paguito mensual, recibirás atención al 100% en español y lo más importante es de que puedes consultar absolutamente gratis sin ningún compromiso si lo haces hoy mismo. La felicidad está regresando a millones de familias en los Estados Unidos gracias a este programa. Así que aprovecha antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Samuel Torres y te seguiré trayendo recursos para que mejores tu vida financiera. Dios te bendiga mucho. Llegó el fin de semana y es hora de ir a las tiendas. Al llegar a las tiendas te encuentras con miles de productos maravillosos, marcas de última moda y modelos mostrándote lo bien que te verás con esos productos. Revisas tu cuenta del banco y te das cuenta que no hay mucho dinero. Pero eso no es un inconveniente porque con una simple firma el día de hoy puedes llevarte una docena de productos caros y valiosos sin siquiera dar un solo centavo. Estás llena o lleno de felicidad, llegas a casa y empiezas a disfrutar cada uno de estos productos con grande euforia. Pero algo inesperado sucede dos o tres semanas después. Sientes que la felicidad se te apagó y esa euforia que sentías se convierte en preocupación. Esa emoción se convierte en estrés a tal grado que has olvidado lo maravilloso que te sentías hace un par de semanas. Y te encuentras con la cruda realidad de que lo único que tienes es una gran deuda. Si sientes impotencia, debilidad y un estrés que hasta te duelen los hombros y el cuello, quiero decirte que hay solución. Y la solución es más fácil de lo que piensas. Y sé que probablemente lo has intentado todo. Seguramente ya has visto todas las estrategias que se enseñan en YouTube y ni aún así has podido salir de la deuda. Pero no te preocupes, en este mini seminario aprenderás lo que necesitas para salir de las deudas, entenderás por qué las estrategias del YouTube no te han ayudado y lo más importante, cómo liberarte de esta adicción y así tener una vida libre, un cuerpo sano para que puedas disfrutar lo más importante de la vida que es tu familia y tus seres queridos. Así que, bienvenidos. Hola familias, qué bueno que ya están aquí para este seminario de eliminación y consolidación de deuda, donde vamos a estar hablando acerca de muchos temas, pero lo más importante, vamos a estar viendo la psicología detrás de todo esto. Porque pareciera que ya lo hemos intentado todo, pero nada suele funcionar. Así que no te preocupes de nada de eso, vamos a irnos paso a paso y si tienes preguntas, déjamelas para el final para que yo te esté contestando todas estas preguntas. Así que vámonos rápido al tema de este mini seminario y lo primero que quiero comenzar es, obviamente estás cansado o estás cansada de llevar esa bola como si estuvieras en la cárcel, ese peso tan grande de las deudas, pues no te preocupes, has llegado al lugar adecuado. Mi nombre es Samuel Torres, consejero de la comunidad hispana en Estados Unidos para comprar tu casa, comprar tu casa de inversión, obtener créditos, eliminar o reducir deuda. He ayudado a miles de familias con estos seminarios gratuitos y también soy emigrante. O sea que no tan solamente te estoy hablando de la perspectiva profesional, sino de la perspectiva como ser humano. O sea, yo llegué a este país ilegalmente, pasé tres días y tres noches por el desierto. Yo sé exactamente lo que la mayoría de los emigrantes han pasado aquí en este país y por eso te estoy enseñando todas las herramientas que necesitas para lograr lo que necesitas lograr y el tema de este seminario pues es la eliminación y consolidación de deuda. Ahora todos pasamos por esto. Mi historia, como ya te mencioné, pasé ilegalmente a este país llegando aquí, me acuerdo, me casé y de ahí a mi esposa y a mí se nos hacía fácil ir a la tienda y ahí en la tienda pues nos decían, oye, te puedes llevar todas estas cosas solamente firmándole aquí. Se me hizo fácil, empezamos a firmar por todos lados, compré herramienta, compré ropa, compramos lavadoras, televisiones, electrónicos, todo lo que tú te puedas imaginar y estábamos bien felices hasta que nos llegó el golpe cuando ya no podíamos dar esos pagos mínimos en todas las tarjetas de crédito que habíamos comprado. Ahí fue donde llegó la realización y dijimos nosotros, oye, ¿qué está pasando? Esto es imposible y empezamos a sentir ese dolor en los hombros, ese estrés, una preocupación que no podíamos dormir, algo terrible que nos estaba agobiando. Así que empezamos a trabajar en eso y gracias, lo que nos salvó en aquel entonces fue de que habíamos comprado una casa, ya llevábamos aproximadamente tres años con esa casa, pudimos refinanciar esa casa, sacarle dinero a la casa y pagar todas las deudas y descansar. Pero no toda la gente tiene esa misma suerte de tener una casa que ya le pueden sacar dinero, sino que la mayoría de las personas quedamos atorados y no podemos salir de ahí, así que no te preocupes, vamos a explorar esas formas de salir de ahí. Ahora, ¿estamos listos para aprender? Muy bien. Entonces, si estamos listos, te voy a pedir un favorcito. Yo me voy a esforzar en darte este seminario, pero quiero que por favorcito busques un lugar privado, porque este no solamente es un video, sino es una clase que tú debes de digerir a conciencia para que se te quede toda esta información y la puedas poner en práctica. No la tomes como cualquier otro video que has visto en las redes sociales, porque si no, no va a surgir efecto. Ahora, lo otro que te pido, trata de ver este seminario en una computadora, en una computadora, no en tu teléfono. Ahora, si lo único que tienes es tu teléfono, pues no te preocupes, pero apaga las distracciones, apaga el Facebook, apaga el Instagram, apaga el TikTok, apaga todas las alertas que se te puedan prender en lo que estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque una distracción te aseguro que te podría hacer perder miles de dólares en esta información que te voy a dar. Así que arranquémonos y yo por mi lado, pues le voy a echar muchas ganas a darte toda esta información. Ahora, hay tres formas para eliminar y consolidar la deuda. La primera forma, te la tengo aquí, es la opción número uno, que es obviamente no pagar y esperar siete años. Tenemos la opción y vivimos en un país maravilloso, donde no van a venir los acreedores a molestarnos a la puerta todos los días para que les paguemos. En Estados Unidos hay leyes, hay leyes en las cuales los acreedores no pueden estar molestando a la gente más de ciertas cantidades de llamadas o más de ciertas cantidades de cartas. Y por eso de ahí salió lo que es la colección, pero después hablamos de lo que son las colecciones. Entonces, puede, tienes la opción de no pagar y esperar siete años. Ahora, ¿por qué siete años? Porque durante esos siete años no podrás tú comprar casa. O sea que no podrás comprar, nadie te dará un crédito para comprar una casa. Lo próximo es de que no podrás comprar un carro en un dealer de los que checan el crédito. Ahora, ya casi todos los dealers checan los créditos. Si tú quieres comprar un carro, quieres comprar un vehículo de agencia o un vehículo seminuevo, no lo puedes ya comprar en cualquier lugar. O sea, ya vas a ir a un dealer, te van a checar tu crédito y se van a dar cuenta de lo que hiciste, de todas las deudas que tienes y todas las deudas que no has pagado y no te van a dar carro. Y también no hay créditos de nada. O sea que se acabaron las idas a las tiendas, se acabaron todos los beneficios. Ahora vas a quedar marcado o marcada si no pagas estas deudas. Ahora, hay muchas personas que optan por esta opción, pero yo las he visto y han sufrido muchísimo porque en dos o tres años que ya se recuperan económicamente y que ya se ponen estables en su vida, tienen que esperar otros cuatro años para que se borre todo ese historial. Ahora, estamos hablando de siete años desde el momento que vas tú a colección. O sea, no estamos hablando desde el momento que dejas de pagar. Tú dejas de pagar y se van a tardar unos meses, a lo mejor un año, en que esas cuentas se vayan a colección. Después de que se van a colección es de que empiezan a contar esos siete años y llegando los siete años ya se borra todo. Ahora, no se borra por completo. Eso va a quedar ahí, pero ya no te lo cuentan como negativo en tu puntaje de crédito y tienes que empezar a crecer tu puntaje de crédito. Ahora, llegando los siete años no es tan fácil. Llegas a los siete años y tienes que empezar a construir tu crédito otra vez desde abajo para poder llegar. Entonces, esta opción de no pagar son siete años. O sea, técnicamente son siete años, pero la realidad es de que son aproximadamente nueve años para que tú puedas ya estar en un buen nivel, en una buena posición y son nueve años de tu vida perdidos que los pudiste haber aprovechado. Pudiste haber emprendido un negocio, pudiste haber comprado una casa, dos casas, tres casas, pero no pudiste porque echaste a perder toda tu economía con el simple hecho de no pagar. Ahora, lo bueno de aquí de Estados Unidos es de que no vas a la cárcel. Así que puedes tomar esa opción, pero tienes que sufrir las consecuencias. Opción número dos, obtener un préstamo mayor. Ahora, ¿cómo funciona lo de obtener un préstamo mayor? Bueno, estas son una de las opciones de las que la mayoría de la gente habla. Ahora, eso significa de que tú vas a, tú tienes una deuda, tienes varias deudas, o sea, aquí en la pantalla a la izquierda tenemos una deuda de tarjeta de crédito, tienes un préstamo personal, tienes un préstamo de unos electrónicos que sacaste. Entonces, tienes tres cuentas a crédito que debes. Lo que puedes hacer es ir a tu banco, pedir un préstamo que cubra los tres préstamos y pagar los tres préstamos y quedarte con ese préstamo, con un préstamo solamente. Muy bien, y pienso que sí me entiendes. Ahora, con esta opción número dos, hay varios problemas. El primer problema es de que si ya estás endeudada, endeudado, vas a ir a tu banco y es muy probable que no te van a dar ese préstamo. Ahora, si te dan ese préstamo, esto es lo que sucede detrás del telón. Tú vas, pides un préstamo, vamos a suponer que debes 20 mil dólares. Debes 20 mil dólares, vas a tu banco y les dices, necesito un préstamo por 20 mil dólares para pagar mis deudas. El representante del banco te va a decir, ah, sí señora, usted califica para un préstamo de 25 mil. ¿Sabes qué es lo que vas a hacer tú? Y esto lo he visto repetidamente con muchas personas, por eso con confianza te lo digo. Lo que va a suceder contigo es de que tú debes 20 mil, pero ellos te están dando 25, lo que vas a hacer, le vas a decir, déme los 25, déme los 25. Vas a obtener ese préstamo de 25, vas a pagar la deuda de 20 mil y te vas a quedar con 5 mil para seguir gastando dinero. Bueno, pues esa es la peor idea y eso es lo peor que puedes hacer, porque ahora en lugar de tener una deuda de 20 mil, ahora tienes una deuda de 25 mil y aunque aparentemente consolidaste y metiste todo en una sola cuenta, pero tu deuda es más, o sea que al final de cuentas vas a terminar pagando más dinero de la primer deuda que tenías, de las deudas chiquitas que tenías. Y esto yo lo he visto. La última vez que lo vi con una persona, debía 15 mil dólares, fue a sacar un préstamo de 20 mil y ya con ese préstamo de 20 mil dijo, no, lo voy a guardar en mi cuenta de banco por si algo sucede. Entonces vive con ese pensamiento de que algo va a suceder, algo va a suceder y guardó el dinero en el banco. Con este dinero daba los pagos mínimos de acá, ahora ya tenía 15 mil dólares aquí y tenía 20 mil dólares acá, ya eran 35 mil dólares, un préstamo que no lo terminó de pagar y hasta la fecha no lo ha terminado de pagar esa persona porque, porque no tiene la disciplina. Entonces, esta opción de agarrar un préstamo mayor está bien si tienes la disciplina, pero eso nos lleva al problema, al problema siguiente. El problema no es lógico, sino psicológico. Te voy a decir una verdad que nadie te la va a decir, nadie se atreve a decirnos esta, pero yo me tengo que atrever a decirlo porque te quiero, porque te quiero dar la verdad, porque quiero quitarte esa venda de tus ojos. Las personas que están endeudadas tienen una adicción y esa adicción son las deudas. Y esa adicción a las deudas es la misma, psicológicamente lo que está sucediendo dentro de tu mente, es la misma adicción que tiene un drogadicto, un borracho, un mujeriego, es la misma adicción que tienen esas personas que nosotros repudiamos tanto, porque no pueden salir de eso. Son las mismas adicciones. O sea, ¿qué es lo que causan las drogas? Las drogas al drogadicto lo hacen que se sienta bien, que se sienta relajado, que se sienta feliz por unos momentos, pero pasa el efecto y se sienten que se mueren y hasta caen al hospital y la mayoría de ellos mueren por esas adicciones a la droga. Las drogas de... las deudas es una droga también. ¿Por qué? Tú vas a las tiendas y sientes una felicidad absoluta cuando ves esa falda, esos collares o esa herramienta que quieres comprar o ese estéreo que has querido comprar que no lo tuviste cuando eras chiquito y ves todas esas cosas y te da como una inyección de felicidad, igual que la droga, una inyección de felicidad. Lo compras tú, firmas tú, pero después de las tres semanas, cuatro semanas o a los dos meses cuando toca dar los pagos y se amontonan todos esos pagos, llega ese dolor, ese dolor como un día después, una cruda, como un día después de haberse drogado, llega ese dolor y tú sabes que es malo. Si tú le preguntas a un drogadicto si las drogas son malas, ellos te van a decir que sí. Si tú le preguntas a una persona que debe mucho dinero, ellos te van a decir que sí. Y no quiero, por favorcito, que te enojes conmigo. Esto es por tu bien y sé que tú eres lo suficientemente inteligente para entender esto y que no lo tomes personal, no lo tomes como un ataque, sino que lo tomes como una reflexión de que esto de las deudas es como una adicción que necesitamos romper. Entonces, el problema no es lógico, es psicológico. Lógicamente ya sabemos que las deudas son malas. Lógicamente ya sabemos que necesitamos perder peso. ¿Y qué es lo que necesitamos para perder peso? Pues comer más saludable y hacer ejercicio. Esas dos cosas ya las sabemos. Ahora, ¿por qué la mayoría seguimos de sobrepeso? Bueno, porque no queremos hacer estas dos cosas. El drogadicto ya sabe que tiene que alejarse de las drogas. Alejarse de las drogas, comer frutas y verduras y mantenerse fuera, lejos de las malas amistades. Ya sabe que tiene que hacer eso. Pero, ¿por qué no lo hace? Porque no puede, porque su fuerza de voluntad no es suficiente para hacer eso. Y tengo buenas noticias para ti, pero tengo una noticia mala antes de darte la buena. La mala noticia es de que tú no podrás, si ya llevas años endeudada, endeudado, no podrás salir de las deudas, no importa los videos que veas, no importa los seminarios que veas, pero las buenas noticias es de que hay una estrategia que tú puedes utilizar para romper eso de la mente y salirte de ese hoyo, de esa adicción en la que tú estás. Y te la voy a compartir ahorita. Entonces, ya vimos, ya vimos la primera opción que es no pagar. Ya vimos la segunda opción es de pedir un préstamo mayor para cubrir las otras, las otras deudas. Y ya tú sabes las otras estrategias. Ya has visto varios videos, ya has visto varias cosas en las redes sociales donde te enseñan que ordenes tus deudas, apúntalas en una hoja. Y todas esas estrategias ya las sabemos. Es igual como si te dicen, necesitas comer saludable e ir al gimnasio para bajar de peso. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Reducir las deudas, apuntarlas y empezar a pagar la deuda más grande o empezar a pagar la deuda más pequeña. Todas esas estrategias son estrategias. Es como decirle al drogadicto, las drogas te hacen daño y tienes que dejarlas. Pero ¿qué es lo que te va a obligar a hacer eso? Bueno, lo que te va a obligar es darle el control de tu vida a alguien más. Y no estoy hablando, esto no es nada de religión. Se oye como que te estoy predicando, pero no. Bueno, vamos a pasar al paso número 3, que esta es una de las mejores opciones que yo he encontrado porque psicológicamente te saca, te saca de esa adicción. La opción número 3, la mejor opción, eliminar y consolidar deuda, ponerlo en manos de los profesionales. Ponerlo en manos de los profesionales. Cuando un drogadicto está muy mal, los únicos lugares que han salvado a los drogadictos de esas adicciones han sido los centros de rehabilitaciones o las iglesias. Que son dos lugares donde la gente va y bueno, en el centro de rehabilitación, pues ahí también hay mucho material espiritual donde ellos se nutren y cambian. Entonces tú necesitas algo similar. No te estoy mandando a la iglesia, pero necesitas poner tu deuda en manos de los profesionales porque eso va a ser varias cosas. Una de las cosas que va a hacer es te va a comprometer, o sea, lo vas a confesar. Vas a confesar de que eres, estás endeudada, estás endeudado. O sea, que tienes esa adicción de las deudas. Y no es malo porque todos estuvimos ahí. Yo estuve ahí y fue difícil salir de las deudas. Después de que salí de las deudas, otra vez ya me estaba metiendo otra vez en deudas. O sea, algo pasó y pude librarme y ya fue de ahí donde ya nunca jamás me he metido en ese tipo de deudas. Entonces lo primero que te va a ayudar al consultar con un profesional es declararlo de que tú necesitas ayuda. Cuando vas con un profesional, tú estás diciendo necesito ayuda. Lo segundo que va a hacer es, obviamente, tu familia lo vas a ver. O sea, la gente, tu esposo lo vas a ver, tu amiga lo vas a ver. Eso te compromete a ti el compromiso. Ya al hablar con un profesional, al ponerlo en manos de los profesionales, eso te va a dar un compromiso para tú darle seguimiento y terminar con lo que tú has empezado. Entonces el ponerlo en manos de un profesional es lo mejor que tú puedes hacer. Ahora, te tengo una noticia mucho mejor. Estados Unidos es un país que es muy bueno para meterte en deudas. Y aquí fue donde se inventó todo eso de las tarjetas de crédito. La tarjeta Visa aquí se inventó en California. Todas las tarjetas, todo lo PayPal se inventó aquí. O sea, todo lo que de gastar dinero a Estados Unidos ha sido el maestro por excelencia para enseñarle a la gente cómo endeudarse. Pero también le enseña a la gente y también hay leyes y hay ayudas que te pueden ayudar a salir de ese hoyo. Y una de esas ayudas es la eliminación y consolidación de deuda, que eso nos lleva al punto próximo. Por ejemplo, con una ayuda profesional, vamos a suponer que tú tienes una deuda de electrónicos de $6,000 dólares y tu pago mensual es de $300 dólares. Tienes una tarjeta de crédito donde debes $10,000 dólares y tu pago mensual es de $400 dólares. Tienes un préstamo personal de $4,000 dólares y tu pago mensual es de $200 dólares. Bueno, aquí en total pagas $900 dólares al mes. Con esas tres deudas que tienes, pagas $900 dólares al mes. Pues imagínate que vamos a eliminar esta deuda y ahora en lugar en los electrónicos, vamos a reducir esta deuda. Y ahorita te voy a explicar cómo es de que funciona eso. Para reducir la deuda, vamos a reducir la deuda a $3,000. O sea, ya no debes $6,000, ahora debes $3,000. Y esto es una ley y es un derecho al que tú tienes, pero necesitas dejárselo a los profesionales porque solamente ellos saben cómo hacerlo. O sea que podrías ahorita con las leyes y todo lo que te protege, reducir esta deuda de $6,000 a $3,000. Para quedar con un pago de $150, o una tarjeta de crédito que debías $10,000, reducirla a $5,000 y quedarte con un pago de $200. O ese préstamo personal, reducirlo a $2,000 y quedarte con $100 dólares al mes para un pago total. Un pago total de $450 dólares. Y en el cual podrás salir de la deuda más rápido que en las otras, porque nada más vas a estar pagando un interés y muy probablemente un interés más bajo que lo que estabas pagando ahí. Y esa consolidación de deuda, ahora con la consolidación de deuda, a lo mejor podrías estirar el préstamo un poquito más, ponerle un poquito más de meses o quitarle un poquito más de meses, reducir el interés. Con otros ajustes más, este pago de $450 te podría llegar hasta en $350 dólares y vas a poder seguir gozando de esas cosas que tú tienes sin ese peso tan grande de pagar $900 dólares al mes. Entonces este es un ejemplo del potencial, o sea un pago de $900 dólares poder reducirlo hasta $350 dólares dependiendo tu caso y dependiendo la deuda. Y de esa manera, pues tú ya vas a poder respirar, vas a poder estar tranquila, vas a poder estar tranquilo, vas a poder dormir bien. Y te va a comprometer, lo más importante, a no echarte más deudas. Cuando lo pones en manos de profesionales, estás comprometida, estás comprometido a hacer un buen trabajo, a esforzarte, a no más volverlo a hacer. Si lo haces, ellos se van a dar cuenta porque están monitoreando todas tus deudas y si tú agarras otra deuda, ellos te van a decir, oye, ¿por qué estás agarrando otra deuda? No debes de agarrar otra deuda, cierra esa deuda. O sea, vas a tener alguien que te va a estar guiando, no tan solamente dando un consejo, sino te va a estar guiando para que no estés haciendo eso y no lo vuelvas a hacer. Es una disciplina, te van a estar educando, te van a estar disciplinando para que tú formes un hábito. Ahora, hay una... vamos a estar hablando de cómo empezarlo, o sea, cómo lo puedes tú hacer. Pero hay una ley de que si tú haces algo repetidamente por 60 veces, no lo vas a volver a hacer. O sea, perdón, lo vas a volver a seguir haciendo. Por ejemplo, si tú te agarras la cara 60 veces, es muy probable que en los próximos años vas a seguir agarrándote la cara porque ya tu mano creó ese hábito de hacer eso. Las deudas es similar. El hábito de gastar y dar los pagos mínimos, gastar, pagar, gastar, pagar. Eso es un hábito, pero poniéndolo en manos de profesionales que te van a decir, te van a corregir, te van a llamar la atención si haces algo malo. Cuando lo pones en manos de profesionales, creas un buen hábito que te va a llevar a la victoria en tu vida económica por el resto de tu vida. Ahora, ¿cómo empezar? Hay muchas compañías, hay muchos profesionales. Yo no soy profesional de consolidación de crédito. Yo solamente traigo estos seminarios y les doy la información a las personas. Pero no, yo no tengo ninguna compañía de eso. Así que yo no te voy a vender nada. No te asustes, no te preocupes. Pero, ¿cómo vas a empezar? Bueno, uno de mis trabajos yo para ayudar a la comunidad hispana es buscar cuál es la mejor compañía para los hispanos aquí en Estados Unidos para que tú puedas consolidar y eliminar deuda y ponerlo todo en un pago. O sea, son varias opciones y ellos te las van a compartir. Entonces, me fui a las tres compañías más grandes de consolidación y eliminación de deuda que existen y hablé con las tres. De las tres, les pedí a las tres que por favorcito me dieran recursos en español, que me dieran números de teléfono, de servicio al cliente en español. Y solamente una compañía me respondió de que sí nos iban a ayudar en español. Esta compañía que encontré es una de las más antiguas en esta industria, es muy reconocida. Yo he hablado con ellos, ellos graban las llamadas, yo he escuchado las grabaciones porque les he dicho, oye, enséñame cómo tratas a los clientes y no, ya no voy a hablar de tu compañía. Entonces, ellos me han mandado grabaciones, son muy respetuosos, son muy profesionales. Es una compañía basada en la Florida, así que es una compañía de Estados Unidos con gente que habla español y que están dispuestos, no tan solamente están dispuestos a ayudarnos en español, sino que me dieron tres teléfonos. Ahorita te voy a compartir un teléfono, una línea a la que tú puedes hablar en español. Ahora, esta compañía se llama CuraDebt, CuraDebt, National Debt Relief Since 2000. Entonces, ya llevan ellos 22 años, 22, 23 años en el negocio ayudando a la gente a salir de estas deudas. Y lo más importante es que tienen representantes en el teléfono listos para ayudarte a ti en español. Ahora, si no te gusta, tú, si no quieres hacer tú la llamada, me dieron otra página que te voy a compartir aquí, no sé, alrededor del video lo voy a poner, voy a poner aquí, para que tú te comuniques con ellos. O sea, puedes llamarles o puedes meter tu información y ya ellos se van a comunicar contigo. Ahora, esta compañía, lo que me gusta es de que tienen una consulta gratis. Las otras compañías, de las tres compañías más grandes, las otras dos con las que yo hablé, sí dan consultas gratis, pero es en inglés. Entonces, no puedes hacer todas las preguntas que necesitas hacer. Es muy difícil comunicarse con ellos y son como muy, muy estrictos en la manera en la que ellos se comunican. Tú hablas con ellos y te va a contestar un hispano. Tú vas a poder hacerle preguntas a ellos en español, ellos nos entienden, son de nuestra propia raza, ellos entienden nuestros problemas, nuestras situaciones. Es muy probable que con el representante que hables vas a hablar, es también emigrante que viene de otro país. Entonces, es una compañía americana, es una compañía reconocida por, o sea, es una de las tres compañías más grandes del país y dan una consulta gratis en el número que te voy a poner aquí alrededor, en algún lugar de este seminario. Muy bien, lo próximo es de que ellos te ayudan hasta con una deuda mínima de 10 mil dólares. Las otras compañías quieren, una quiere que tengas una deuda mínima de 20 mil dólares y otra quería que tengas una deuda mínima de 25 mil dólares. Si no, no te ayudan. Esta compañía con 10 mil dólares, o sea, si tú tienes una deuda mínima de 10 mil dólares, ellos te ayudan, no hay problema. Si tienes una deuda mínima de 10 mil dólares, pues ellos no ven el caso para ayudarte porque una deuda de menos de 10 ya es más fácil pagarla, tú la puedes solucionar. Entonces, tu deuda debe ser mínimo de 10 mil dólares, deuda no asegurada, o sea, deuda de tarjeta de crédito, préstamos personales. Y ellos ya te pueden ayudar con esa deuda. Otra de las cosas es de que el teléfono, mira, aquí está el teléfono 844. Este teléfono es en español. Ahora tienes que hablar en las horas que ellos están ocupados. Llama. Si no, si no te contestan, pues ahí mismo te van a decir los horarios que lo en los que ellos trabajan. Ellos trabajan de 9 a 5 hora del este, o sea, hora de allá de Florida, es la misma hora de Nueva York, de 9 a 5, que venían siendo las de 8 a 4 en la hora del centro, que viene siendo Texas, Chicago. Vendrían siendo de 7 a 3 hora de la montaña y de 6 a 2 hora del Pacífico, que es todo California, Oregón y el estado de Washington. Entonces, 100% en español, estos representantes van a responder a todas tus preguntas. Y sé que tienes infinidad de preguntas en este mini seminario. Vamos a hacer algo. En lugar de que me las preguntes a mí, pregúntaselas a ellos. Es una consulta gratis y te va a contestar alguien en español. Y no te van a pedir ni siquiera tu tarjeta de crédito. Lo único que te piden a lo mejor va a ser tu nombre y tu correo electrónico. Pero de ahí en fuera, es una consulta totalmente en español. No tienes tú que tener ningún miedo. Hablas con ellos. Si no te gusta, mira, les cuelgas y te olvidas. Ellos no te van a estar molestando. Ellos solamente te llaman con tu permiso tuyo. O sea, tú les tienes que dar consentimiento de que ellos te llamen. Es una compañía muy, muy profesional. Tú les llamas. Si no te gusta lo que te están diciendo, les cuelgas. Pero al menos vas a tener la opción para empezar a solucionar tu problema de las deudas. Recuerda, este problema de las deudas no se va a solucionar. No importa la educación que tú hagas en línea. No se trata de la estrategia. Porque ya sabes lo que tienes que hacer. Pagar deudas y dejar de consumir más deudas. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque hay algo dentro de nosotros que no nos deja y es adicción. Y esa adicción se cura con CuraDev. Entonces, aquí te dejo una vez más el número de teléfono al que tú puedes hablar. Este número, ellos lo hicieron específicamente para los hispanos. Y es un favor que no cualquier compañía lo va a hacer. Entonces, aprovecha porque ellos se están portando muy bien con nosotros. Llámales, consulta con ellos. Se están portando, la verdad, estoy muy agradecido con los representantes de ahí. Uno de los representantes, bueno, son tres con los que me estoy dirigiendo. Muy buenas personas, muy amables. Y se hicieron, hicieron ese favor de programar tres teléfonos, tres líneas de teléfonos para los hispanos. Algo que ellos no tenían, pero que lo adaptaron porque yo les estuve insistiendo. Les enseñé mi canal de YouTube. Les enseñé los seminarios que yo hago. Y les dije, miren, esta gente necesita ayuda. Por favorcito, proveanme con un número en español. Ellos lo hicieron y no tan solo eso, sino que también hicieron una página en español donde tú puedes meter tu información. Y ellos ya se comunican contigo. Entonces, familias, aquí tenemos ya esta información de esta compañía. Tu problema se va a solucionar cuando empieces a ponerlo en manos de los profesionales. Tienes que comprometerte. Tienes que salir de tu área de confort. Tienes que incomodarte un poquito. Y a lo mejor tú no le quieres decir a nadie de todos tus problemas monetarios. Bueno, nada más diles a ellos. No tienes que decírselo a nadie más. Tú nada más se lo dices a ellos. Ellos se encargan. Ellos te van a dirigir. Ellos te van a llevar de la mano. Y te van a también a dar una palmadita si es que te quieres salir del redil. Porque el objetivo principal aquí es crear ese hábito para que tú llegues al éxito. Y nunca jamás vuelvas a caer en esta adicción que es destructiva. Literalmente hay gente que se enferma. Hay gente que le da ataques de nervios. Mi mamá es una de ellas. Mi mamá le empezaron a ofrecer créditos. Ella no sabía. Nosotros crecimos pobres. No teníamos nada. Y cuando empezó a salir todo esto del crédito. Mi mamá ya estando en México. Nosotros somos de México. Mi mamá estando en México. Pues ella se dio cuenta de que le empezaban a dar créditos en la tienda. Iba a Electra, iba a Soriana, iba a la Walmart, la Walmart de México. Y se dio cuenta de que a Coppel, se dio cuenta que le empezaron a dar créditos. Y créditos. Y pues ella decía, pues oye, pues la voy a agarrar. Me están dando cosas gratis. Y no tengo que pagar ahorita. Tengo que dar paguitos más después. Entonces voy a agarrar esta oportunidad. Mi mamá empezó a echarse deudas. A usar la tarjeta de crédito. A comprar cosas. Compró ventiladores. Compró estufas. Compró hornos. Compró refrigeradores. Y se empezó a llenar de tantas cosas. Que llegó el momento que mi mamá no podía dormir. Le daban ataques de nervios. Y no, no lo quería confesar a nosotros. Ella estaba ya enferma. Y llegó al grado donde ya tenía pensamientos muy malos en contra de su vida. Porque no aguantaba ya. Era algo que no se podía soportar. Y empezó a buscar ayuda. Y buscó ayuda hasta que encontró el consejo de alguien que le dijo, ¿Sabes qué? Mira, esto es lo que se puede hacer. Siguió ese consejo. Y nunca más se volvió a meter en este problema. Y en ese problema, pues a mí me duele mucho, ¿no? Porque yo, a mí, mi mamá me lo contó ya después de lo que pasó todo esto. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y, pues, a la misma vez yo estaba pasando por la misma situación. Entonces, ya que me lo contó, pues, fue algo que me quebrantó mucho. Porque las deudas pueden llegar a destruir tu vida. En el 2008, cuando tuvimos esa recesión grande en el 2008 aquí en Estados Unidos. Casi no salen las noticias porque las noticias, pues, nada más ellos controlan lo que ellos ponen en las noticias. Pero el índice de suicidios que había en el país se incrementó muchísimo. Y la razón de esa fueron las deudas. O sea, que había mucha gente con muchas deudas. Y arriba de eso vino la recesión. Perdieron sus trabajos. Estaban llenos de deudas. Ya tenían problemas. Ya tenían estrés. Más aparte de eso, vino la recesión. Perdieron sus trabajos. Y lo que decidieron ellos fue darse un tiro en la cabeza. Y eso sucedió. Fueron cientos de casos aquí en todo el país. Eso es para que veas lo grave, lo grave que son las deudas. Y compañías como esta, que ellos ganan dinero. Y ellos te van a explicar cómo es de que ellos ganan su dinero. Ellos ganan dinero. Pero a final de cuentas, lo que ellos ganan no es nada comparado a lo que vas a ahorrar. A lo que vas a ahorrar en tus deudas. Porque una deuda, supongamos una deuda de 20 mil, te la reducen ellos a 10 mil. Un ejemplo. Eso es lo máximo que ellos pueden reducir a un 50%. Vamos a suponer que lo reducen a 12 mil. Y que ellos te cobran, no sé, mil dólares. Pues son 13 mil. Aún así, 13 mil es mucho mejor que pagar 20 mil dólares. Y ellos se encargan de todo. Tú no tienes que mover ningún dedo más que hacerle caso a ellos. Entonces, estas ayudas, esto lamentablemente, compañías como estas no están en todo el mundo. Nosotros vivimos en un país muy, muy bueno. Un país que ayuda a sus ciudadanos. Un país que no deja morir a su gente. Y como ejemplo, tenemos los cheques que mandaban durante el COVID. En ningún lugar en el mundo, que yo sepa, o a lo mejor no lo vi, pero en ningún lado del mundo que yo sepa, dieron cheques como dieron aquí cuando pasó lo del COVID. Entonces, Estados Unidos es un país que no deja morir a sus ciudadanos. Y eso es parte, esto es parte de eso. O sea que, estos beneficios que nosotros tenemos aquí de compañías que nos pueden ayudar a manejar lo de nuestras deudas. Esto no existe en otros países. Esto no existe en países del tercer mundo. Países tercermundistas. Países muy pobres. Eso no existe. En países muy pobres, la gente debe mucho y van a la cárcel. Imagínate eso. O sea, aquí en este país, ya nada más con deber tanto y no ir a la cárcel ya es ganancia. Pero no tan solo eso, sino que este país nos da las leyes para que nosotros podamos lograr esto. Ahora, ¿cómo es de que esta compañía funciona? ¿Cómo es de que lo hacen? ¿Qué es lo que sucede detrás del telón? Bueno, por si no lo sabías, hay leyes que el Congreso ha pasado para ayudar a la gente que está endeudada. O sea, que el gobierno de aquí entiende que Estados Unidos ha sido muy bueno en endrogar a la gente, endeudar a la gente. Y ahora ellos han sacado leyes para proteger al consumidor. Gentes vulnerables. Por ejemplo, hay gente que te vende algo y te obliga y tú lo compras y ya te quedas con esa deuda. Entonces, por eso, por esos problemas que han sucedido, el gobierno ha pasado leyes que te protegen a ti. Ahora, estas compañías como esta CuraDev, esta compañía tiene una serie de abogados, tiene un buffet de abogados que ellos están analizando las leyes y analizan todo lo que se puede hacer para ayudarte a ti. Y usan todas las leyes que ni tú ni yo sabemos, pero que están escritas ahí. Usan todas esas leyes para ayudarte a ti e ir en contra de todas las compañías que te han prestado. ¿Por qué? Porque las compañías que te han prestado pudieron haberte convencido a que compraras su producto con tácticas que no son justas en el mercado. O sea, tácticas injustas que obligan a la gente a comprar y que te incitan a comprar su producto. Entonces, porque ellos hacen eso y usan todas esas técnicas para que tú les compres, el gobierno sacó una defensa, pero solamente ellos saben cómo defenderte. O sea que esto es similar a estar contratando a un abogado que pelee por tu caso, que pelee por defender ese caso tuyo y defenderte de las deudas. Así que eso, por eso, usando todas las leyes que el gobierno ha puesto, ellos pueden reducir tu deuda a la mitad porque ellos van a ir a pelear contra las compañías. Y les van a decir, ¿saben qué? Juanito les compró esto, pero nosotros, basados en esta ley que salió, estamos defendiendo a Juanito porque no es justo y ustedes no deben estarle cobrando esto. Entonces, ya con eso, ellos pueden reducir tu deuda. Y no tan solo eso, sino eso es la reducción, la eliminación de deuda. Eso es uno. Lo otro es de que van ellos a consolidar tu deuda. O sea que van a poner, de todas las deudas te las van a reducir, 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 reducir. Y ya que están reducidas, te las van a tratar de poner en un lugar junto, pero claro, basado de caso a caso. Todos los casos son diferentes. Ellos van a analizar lo que tú debes. Ellos van a ver cuál es tu situación. Te van a explicar. Puedes hacer todas las preguntas que tú quieras en español. Vas a tener una plataforma donde puedes revisar tu cuenta, donde puedes tú checar a ver qué es lo que tú debes y qué es lo que hay que pagar y cómo van las cuentas y cuánto se redujeron. Entonces tú vas a tener acceso a todo eso. Todo eso es transparente y por eso es de que me tardé un poquito en encontrar una compañía muy confiable con toda la tecnología que se necesita. Y lo más importante, que nos hablen en español. Entonces familias, aquí está esta compañía. Esta es una muy buena opción. Necesitas ponerlo en manos de profesionales. Y si tú aceptas el día de hoy de que tienes un problema de deudas, no se lo tienes que decir a nadie. Esto aquí no estamos en confesión. No estamos en la iglesia, no estamos con el padre, con el padrecito para confesarnos. No, aquí simplemente tú debes de reconocer ahí dentro de ti de que tienes una adicción que se llaman las deudas y necesitas quebrarlas. Necesitas quebrar esa adicción. Y la manera más efectiva de quebrar eso es comprometiéndote. ¿Y cómo te vas a comprometer? Yendo a una de estas compañías que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Ellos ya saben cómo reducir tu deuda. Si tú tratas de... Tienes un problema grande y después quieres tú resolver ese mismo problema, pues no puedes. Es como un drogadicto. Un drogadicto con una adicción a las drogas, él no puede ayudarse. Él no puede hacer nada por sí mismo. Se necesita un poder más grande, un poder más grande que ese drogadicto para sacarlo de ahí. Se necesita un poder más impactante, que impacte en la vida para sacarlo de ahí. Y es lo mismo en las deudas. Necesitamos un poder más grande, necesitamos un profesional más inteligente con todas las herramientas que nos ayude a salir de ese hoyo. Y finalmente podamos vivir una vida relajada, una vida tranquila, una vida donde podamos respirar a gusto y podamos nosotros vivir, disfrutar lo que más importa, que es nuestra familia, nuestros seres queridos. Así que familias, me dio mucho gusto. Llamen al número para que hagan todas sus preguntas. Y si no es hora de llamar ahorita, pues bueno, pueden meter su información ahí y ya ellos se van a comunicar con ustedes cuando sean horas de operación o horas de trabajo. Muy bien, entonces muchas gracias familia. Me dio mucho gusto traerles esta información. Recuerda que no basta con la estrategia, no basta con saber, oh sí, hay que bajar de peso, comer saludable, ir al gimnasio. No basta con eso, necesitas una fuerza más grande que te obligue a hacerlo. Y no basta con la estrategia, no basta con ver videos en YouTube, ver videos en las redes sociales de cómo eliminar deuda. Necesitas una fuerza más grande que te ayude a desechar todo eso. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.